las camionetas west uv es el tipo de vehículos que toda la gente quiere hoy en día esa parte me queda muy clara sin embargo cuando se trata de comprarte una camioneta de lujo pues te enfrentas con el problema de que son muy caras o si la quieres bien equipada te va a salir todavía más cara son muy delicaditas o son muy pequeñas vamos tienen varios compromisos que acaso no hay una camioneta que sea amplia que sea bastante espaciosa práctica de buena calidad de lujo tecnología manejo y que además no te salga un ojo de la cara y que sea durable puede que sí mi nombre es gabriel salazar esto es autodinámico y hoy con ustedes la completamente nueva acura rdx si ustedes no ubican la marca acura no los culpo después de todo la marca de lujo de honda únicamente se comercializa en selectos países se comercializa en norteamérica méxico eeuu y canadá así como en panamá creo que república dominicana y uno que otro país por ahí también pues no es precisamente una marca de volumen entonces cómo distingues a este auto de sus rivales de mw mercedes audi infiniti lexus principalmente porque tiene la durabilidad y practicidad de honda en un auto un poco más sofisticado y con más tecnología y equipamiento en cuestión de diseño de hecho se ve bastante similar a los honda líneas angulosas con un diseño muy propositivo pero al mismo tiempo que ya ubicas la marca japonesa y en el interior anteriormente se veían idénticos a cualquier otro honda sin embargo en años más recientes el interior de estos vehículos ha tenido su propia propuesta en tecnología y diseño sin dejar de lado la practicidad que caracteriza a esta marca japonesa refiéndome a honda por supuesto porque acura prácticamente es una marca norteamericana si una marca norteamericana porque tanto el nombre actual ni siquiera existe en japón y la fabricación diseño desarrollo de estos autos pues están hechos en eeuu entonces básicamente es una marca estadounidense la cual emite dinero honda japonesa esa es la globalización hay que entenderla lo que me gusta mucho es que no deja de lado su herencia honda por ejemplo honda siempre hace una marca muy enfocada a la practicidad en el interior de los autos y este auto tiene lugares de almacenamiento más que de sobra ejemplo tenemos aquí dos portavasos detrás de esta cubiertita bastante bien un lugar especial para tu celular al lado de un puerto usb todo bien aquí pueden haber metido un cargador inalámbrico pero no sé no se les ocurrió un lugar bastante amplio para guardar cosas aquí en el centro y un lugar gigantesco debajo de la consola donde puedes almacenar prácticamente lo que sea con tomas de corriente salidas usb y entrada auxiliar la guantera cabe mencionar que es de operación manual pero de chica pero suficiente para lo que uno necesita las puertas pasan la prueba de la botella grande tenemos una botella marca acura aquí de hecho para mostrarles tenemos un lugar aquí para tus lentes en general es un interior que se siente muy práctico y entendible todas las superficies que tú toques en la parte superior son plásticos suaves como debe corresponder un auto de lujo los asientos tienen un buen diseño buen soporte en general muy buen confort el volante ya cambió también es un nuevo volante que se ve también bastante lógico y fácil de entender con todo lo que necesitas junto con las paletas detrás del volante en el lugar donde debe ser si vas a notar que esto es de la familia honda después de todo porque algunos de las cosas que están detrás del volante botelería sensaciones y hasta la llave pues son sacadas de honda sin embargo tenemos los toques premium tradicionales esto viene cubierto en tela muy bien el techo es de buena calidad excelente en los materiales en toda la parte superior de la puerta son buenos la parte de acá asemeja aluminio no es es plástico pero asemeja aluminio y las rejillas de las bocinas están hechas también en metal todo eso son detalles de lujo lo que va a ser diferente este auto es básicamente todo lo que ves aquí esto que estás viendo aquí es el nuevo sistema entretenimiento de acura que tiene una pantalla que es mucho más horizontal que vertical como lo ha hecho por lo volvo en esta pantalla tienes el control del sistema de audio navegación de tu configuraciones todas las cosas incluida apple carplay pero no android auto entonces ahí empezamos con un pequeño detalle no no es una pantalla táctil todo esto se controla por medio de este trackpad que está en la parte de abajo el cual debo admitir que en un principio asusta y cuesta trabajo acostumbrarte pero luego que empiezas a ver la relación que hay entre lo que estás viendo y lo que tocas todo empieza a hacer sentido por ejemplo cada una de las cosas que hay en la pantalla se refieren a uno de las esquinas de este trackpad entonces para darle por ejemplo aquí al teléfono es oa por ejemplo al audio bluetooth es fácil pones el dedo en la esquina superior derecha mientras a bluetooth y el controlador que está aquí al lado controla la pantalla secundaria que está en este lado y de esta manera todo lo que se despliega a la derecha de la pantalla lo puedes cambiar fácilmente con este tipo slider y si deseas invertirlo poner por ejemplo navegación de este lado y el audio del otro simplemente aprietas la parte de aquí y se va a cambiar perfectamente invertidos ya que lo entiendes es lógico en un principio asusta pero es bastante sencillo hablando el sistema de entretenimiento tenemos un sistema de sonido firmado por el estudio tal vez tú no hayas escuchado acerca de él pero deberías de escucharlo porque es un sistema de sonido que tiene claro que son si no me equivoco 16 bocinas alrededor del auto y se escucha excelente muy buen sistema de sonido con bocinas incluso en la parte de arriba entonces si tú eres uno de los puristas de audio creo que te va a ajustar el sistema de audio en este vehículo además de que pues radio dinámico se va a escuchar maravilloso en este sistema de audio cuando lo escuches los sábados a las 3 de la tarde por hacer 88 9 noticias tráfico y clima cada 15 minutos también estamos disponibles en el radio y la potencia siguiendo con el tema de equipamiento de la crdx tenemos por supuesto un sistema de área condicionado de doble zona calefacción en los asientos un sistema auto start stop y esto de aquí esto a mí me conflictúa mucho porque esto es el controlador de cómo se mueve el vehículo por supuesto este es el shift by touch que hemos visto en autos de honda y acura donde tenemos el pr nb para manejar normalmente pero esto de aquí que uno piensa que es el volumen para cambiarlo no este es el dynamic mode el dynamic mode cambia los nuevos de manejo de confort a sport sport plus o también modo nieve lo que no me gusta es que parece el volumen entonces muchas veces tratas de moverlo y es como ay no el volumen está aquí arriba perdone usted y es muy importante identificar eso porque este controlador de manejo hace gran diferencia en la manera en que se maneja este vehículo cuando lleguemos a esa parte se los explicaré pero es importante mencionar que esto no se toque y no se debe jugar tan fácilmente con él al lado tenemos el botón para matar el auto start stop mucha gente le molesta se lo podemos quitar aquí y enfrente de nosotros tenemos una pantalla color y agujas tradicionales personalmente creo que debería ser una pantalla color completo un clúster de instrumentos digital pero acura dice que su público pues a veces es un poco mayor y que no quiere meterle totalmente digital este vehículo cuando este sistema de entretenimiento es más como para que los jóvenes aprendan a usarlo entonces no sé decisiones de marca fuera de eso lo demás es lo que esperas en un coche este precio iluminación de techo panorámico el espejo electrocrómico cámara de reversa aunque no cámara de edición periférica y creo que si no me equivoco ocha bolsas de aire entonces un coche súper seguro súper práctico tecnológico y equipado uno de los argumentos más contundentes para comprarte este auto en lugar de sus rivales europeos tiene que ser el espacio porque este vehículo es amplio bastante amplio este asiento está echado casi hasta atrás y yo tengo suficiente espacio para los pies para las piernas y para la cabeza a pesar de que tenemos un lindo techo panorámico la calidad persiste también aquí con buenos materiales en la parte superior buenos espacios de almacenamiento donde puedes guardar tus revistas como tiempo de relojes donde también escribe autodinámico por cierto y tenemos salidas de aire acondicionado dos puertos jueves usb para cargar tu teléfono descansa brazos con portavasos y dado a que este es un vehículo all wheel drive tú esperarías que tuviera un túnel de transmisión pero no de hecho es bastante modesto entonces esto quiere decir que puedes meter a tres adultos con mucha comodidad en la parte de atrás o dos sillas de bebé bastante fácil también entonces si tú lo que buscabas era un suv premium de esta categoría y lo que necesitas es llevar adultos en la parte de atrás es muy probable que acura rdx es la opción más amplia y más cómoda de su categoría y por supuesto donde vas a notar otra ventaja de este auto con respecto a sus rivales europeos es en la cajuela porque gracias a que acura rdx es más grande que la mayoría de los autos alemanes suecos o de cualquier otro lugar tenemos un área de carga bastante impresionante el espacio aquí es comparable con lo que encontrarías en las ssv de la categoría de arriba con un muy buena forma cuadrada para meter maletas el dispaje de cinco personas sin ningún problema pero además de todo tienes mucha funcionalidad por ejemplo debajo del suelo de la cajuela vas a encontrar un gran espacio de carga en la cual puedes meter acá computadoras o cualquier otra cosa que quieras mantener fuera de la vista del resto de la gente allá atrás tienes todavía más espacio almacenamiento de hecho esto empezó empezando a volverse bastante ridículo tanto espacio y tú seguramente vas a decir a claro tenemos todo ese espacio porque no tenemos una llanta refacción siendo este un auto el wheel drive el diferencial trasero está ahí pues te equivocas amigo mío porque si hay una llanta refacción debajo del suelo de la cajuela cosa que una vez más muchos rivales europeos ni siquiera ofrecen por si no fuera suficiente tenemos la facilidad de poder bajar los asientos de la segunda fila desde aquí para hacer una superficie completamente plana e iluminación por supuesto lo que nos falta a lo mejor son ganchitos o una iluminación un poco más sofisticada porque si bien si puedo ver lo que hay aquí detrás gracias a una luz led en el techo cuando llego en la noche a la casa y trato de bajar cosas puede que quede un poquito oscuro este espacio ayola y esa es la parte de atrás de la acura rdx como ustedes ya se dieron cuenta trajimos este auto para grabarlo a nuestra locación de campo y no porque éste sea un auto todo terreno aunque tiene el tema de los wheel drive no sino porque queremos traerlo a la carretera sí claro que si vemos la fórmula mecánica de este auto suena todo muy normal no tenemos un motor 2 litros turbo cargado como prácticamente todos los autos generando alrededor de 250 caballos de fuerza y que tiene una transmisión automática de 10 cambios la misma que usa la honda odyssey o el honda accord y por supuesto la atracción es integrales en las cuatro ruedas pero esto no le hace justicia a lo que hace esta camioneta porque porque el sistema de acura acura lo llama el super handling all-wheel drive que quiere decir que el all-wheel drive se utiliza para mejorar el manejo para hacerlo super handling o sea super manejable de ello digo que eso es mercadotecnia pero la verdad es que no está nada mal me explico la manera que funciona el super handling all-wheel drive es que en un camino sinuoso como éste y es capaz de enviar diferente force torque a cada una de las ruedas para ayudarte a maniobrarte mejor en las curvas siendo esto una camioneta alta y bastante pesada uno sentiría que se estaría tambaleando fácilmente en las curvas este auto pero no lo hace justo gracias a ese sistema super handling all-wheel drive de entrada el motor 2 litros turbo la verdad es que funciona muy bien este mismo motor es el que encontramos en el honda accord pero también lo encontramos en el civic type park y cuando nosotros cambiamos este auto al modo de manejo sport plus en ese momento sentimos que hay incluso una cierta nota del motor que suena como el type park el motor 2 litros turbo y la caja automática de 10 cambios es la única mecánica que vas a encontrar en este vehículo por el momento existe una versión este que es como una versión un poco más tirado hacia el deportivismo pero es meramente estético lo único que tiene diferente es el hecho de que en efecto tiene piezas negras y algunos otros detalles que lo hace ver más deportivo pero su manejo no es realmente más deportivo que la versión normal se siente más bien como un manejo plantado se siente como un manejo muy aplomado y que te da mucha seguridad al momento de pasar por cualquier superficie de terreno la aceleración lo mismo es adecuada a diferencia de otros vehículos que en la categoría podrías encontrar como podría ser incluso la misma volvo xc60 con el motor t6 o podría ser una audi sq5 o bmw x3 como mencioné que tienen aceleraciones muy explosivas que son autos una gran reacción de aceleración no es el caso con la actual rdx es competente es bueno es seguro pero insisto no es deportivo es muy diferente el andar es muy cómodo es una camioneta muy cómoda con un gran nivel de calidad interior y además muy callada esto en gran parte por el doble laminado que tienen las ventanas para hacerlo más callada y un sistema también acústico activo que cancele el ruido que hay en el exterior para que este auto insisto se vuelva todavía más silencioso y es aquí donde vengo al punto en donde mencioné que los modos de manejo hacen gran diferencia porque si si tú tienes este auto en modo confort es una aceleración bastante progresiva a una dirección bastante suave y casi nulo sonido del motor cambios imperceptibles cuando cambias a modo sport digamos que todo se vuelve un poquito más reactivo un poco más de reacción en el acelerador un poco más de reacción en la dirección pero nada muy agresivos un sport incontrolable lo pones en modo sport plus y es donde sientes mucha mejor aceleración mucha mejor distribución también de la potencia en las ruedas el volante se vuelve también más reactivo e incluso como mencioné el sonido del motor se vuelve más interesante y divertido es como nada nada mal nada mal el otro punto que me gusta mucho de ayuda red x es el hecho de que a diferencia de algunos rivales europeos en este vehículo incluimos una gran suite de sistemas de seguridad y asistencia al conductor como es por ejemplo el freno autónomo en caso de emergencia lo tiene red x en todas sus versiones gracias mantenimiento de carril activo muy bien gracias sensor de punto ciego también incluye control crucero adaptativo también lo incluye vamos toda la suite de seguridad que esperarías en un auto que cuesta más de un millón de pesos en esta categoría lo trae incluido rdx y eso es un gran 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 punto a su favor una vez más rx es más una oferta de valor que de lujo porque ahí es donde vamos con los pequeños detalles el primer punto que debo mencionar al respeto es el freno si bien de una buena aceleración buen manejo del cuerpo buen manejo de básicamente todo el auto los frenos no me gustan son muy largos entonces cuando estás en un camino sinuoso y quieres hacer frenadas más agresivos o algo son frenos largos que no te dan la confianza de llevar este auto a altas velocidades porque sientes que la frenada va a tardar años el otro punto es la sofisticación el hecho de que por ejemplo ustedes vieron cuando les enseñan los espacios de almacenamiento que no tenemos por ejemplo una guantera o un descansabrazos con terciopelo como lo tendría cualquier auto de lujo tal vez parece que no sirve de nada pero son este tipo de detalles los que hacen que un vehículo se sienta premium cosa que hace que este auto se sienta bueno pero no se siente premium el clúster de instrumentos insisto que no me fascina el sistema de entretenimiento le falta ese android auto que tienen que incorporar eventualmente y por supuesto es el hecho de que si bien es algo diferente a tus opciones alemanas tradicionales no es realmente algo que te haga sentir especial no te da ese sentimiento que te puede dar una volvo xc 60 de sentir de que estás manejando algo diferente y especial no manejar una cura es una opción segura es un coche que es muy seguro que se maneja bien que creo que tiene un muy buen balance lo que cuesta por lo que ofrece el consumo es normal para un auto de esta categoría el equipamiento es muy bueno para lo que pagas todo está bien pero no la siento sobresaliente en nada ni en estilo ni en un manejo espectacular y por más que es una buena oferta de valor no es una oferta para aquellas personas pasionales rdx es una opción sensata es una opción como dirán en inglés down to earth en lo cual estás comprando algo con la cabeza más que el corazón si quieres comprar algo con el corazón insiste esta bmw x40 y tienes alfa romeo stelvio incluso aunque tengo muchos temas con ese auto está la nueva infiniti qx 50 que por lo menos es un ejercicio en diseño bastante propositivo a diferencia de otros sus rivales rdx es irte a la segura es irte con la durabilidad de honda es irte con lo sensato que es su mecánica con lo sensato que es su manejo y prácticamente nada más rdx entonces es simplemente uno de estos autos fáciles fáciles de entender fáciles de manejar fáciles de operar y que si bien no te va a dar el lujo sofisticación de algún modelo europeo o el increíble manejo de las típicas camionetas alemanas simplemente es un buen vehículo a un precio aceptable ustedes qué opinan acerca de la nueva acura rdx me encanta saber su opinión abajo en los comentarios así como ver los suscritos autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos vídeos cada semana mi nombre es gabo salazar y yo los veo en el próximo vídeo